Hoy no quiero seguir en los caminos de Cristo Ya no tengo las fuerzas para poder continuar Por mucho que lo intento, no lo puedo lograr Son muchos los problemas que ya no puedo amar Y sé que no es fácil seguir a mi Cristo Y es mejor regresar Yo te digo, mi hermano, que sigas avanzando No importa el problema que tú estés pasando Yo te digo, mi hermano, que no regreses atrás Porque mi Cristo ya viene Porque mi Cristo ya viene Porque encuentras con Él Hermano mío, no regreses atrás Aunque tengas muchos problemas Pero recuerda que Cristo está contigo No regreses atrás Hoy no quiero seguir en los caminos de Cristo Ya no tengo las fuerzas para poder continuar Por mucho que lo intento, no lo puedo lograr Son muchos los problemas que ya no puedo amar Y sé que no es fácil seguir a mi Cristo Y es mejor regresar Yo te digo, mi hermano, que sigas avanzando No importa el problema que tú estés pasando Yo te digo, mi hermano, que no regreses atrás Porque mi amor, que no regreses atrás Porque mi Cristo ya viene Porque mi Cristo ya viene Porque mi Cristo ya viene Gracias por ver el video.